Yo no sé, si mal decirte, o por ti resbalas, o por ti, tengo miedo de buscarte, y de encontrarte, donde me aseguran mis amigos, que te vas. Yo no sé, si mal decirte, o por ti, me quisiera, me corrapar. Y a la calma, y a los flacos, te liberar, pero mis ojos, se mueren, sin mirar tus ojos. Y a la calma, y a los flacos, te liberar, y a los flacos, te liberar, paloma alegra, paloma alegra, donde, donde andará. Y ya no juegues con mi hombra para ver Si tus caricias me vencen mías de nadie más Y aunque te amo por locura y a tu verba ¡Ay, amada! Cuando me digas, eres la verdad de tu verba Quiero sentir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza que me estoy muriendo Por irnos a parar Guadalajara parejito que te escuche chingar muchachos Y agarraste por tu cuenta las parrandas